Fernando Suriano, viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, destacó en el primer Congreso de Infraestructura, titulado Aeropuertos, Eje del Desarrollo Inclusivo, que cualquier modelo en la industria aeroportuaria no es eficaz sin una ley que separe la operación de la regulación. Asimismo, indicó que los retos y desafíos son de carácter nacional, por lo que es crucial colaborar con el sector privado y trabajar en el desarrollo de la legislación adecuada. Hay expertos nacionales e internacionales para hablar del tema, para dejar de mentirnos como sociedad y saber que tenemos que tomar las decisiones como país que permitan que en los siguientes 5, 10, 15, 20 años construyamos realmente el sistema aeroportuario que necesitamos, que el pueblo merece y que los recursos que desafortunadamente sean mal asignados para el futuro no se asignen malamente y que realmente estemos construyendo un mejor servicio aeroportuario para el país. Además, se refirió al anuncio del presidente Bernardo Arevalo, que se llevará a cabo una licitación público-privada del Aeropuerto Internacional Aurora, señalando que esta estaría lista en al menos un año. También detalló que la población quiere ver cambios a corto plazo, pero eso va en fases que serían en tres momentos. Primero, consiste en optimizar el funcionamiento de puertos y aeropuertos. Segundo, separar la parte normativa de la operativa. Tercero, tiene que ver con establecer lo relativo a la alianza público-privada. Ciudadanos esperamos soluciones de corto plazo, ¿verdad? En temas aeronáuticos, el corto plazo son cinco años. Entonces, la pregunta es, ¿y se van a tardar cinco años para eso? Realmente, lo que hemos venido haciendo es resolver todas aquellas acciones de corto plazo que se pueden hacer, con los recursos disponibles o con el recurso humano disponible o los recursos financieros disponibles. Todos estos procesos salimos con el primer bloque de bases de licitación que ascienden a 240 millones de quexales y que eso debiesen irse ejecutando en los siguientes 12 meses. Eso, claro, dependemos del presupuesto y eso dependemos también de que las bases se suban y pues se puedan adjudicar adecuadamente.